Hace algunos minutos hemos recibido este comunicado del Partido Libre, que rechaza la falta de transparencia en el proceso electoral. El Partido Libre, ante las constantes y sistemáticas acciones para impedir la transparencia del proceso electoral, que se iniciaron con la negativa para el voto electrónico, el retiro de la República Dominicana por la imposibilidad de garantizar un proceso transparente y ahora el retiro del apoyo de la República de Paraguay, se pronuncia de la siguiente manera. Exigimos que el programa de la transmisión de resultados preliminares del día de las elecciones se efectúe a través de un sistema aprobado por todos los partidos políticos y que se incorpore el sistema de interpretación de caracteres ICR como garantía de transparencia. Exigimos que se cumpla con los tres conteos que manda la ley en la urna, el municipio y el departamento. Exigimos que el conteo nacional que se hace en el Tribunal Supremo Electoral se efectúe con la presencia de todos los partidos políticos. Y por último, responsabiliza al presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoro Babson, por la falta de transparencia y la manipulación a la que está sometiendo al proceso electoral. Este es el comunicado de Libre, rechazando la falta de transparencia en el proceso electoral. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral está convocando a los representantes de los nueve partidos políticos a quienes conforman el Consejo Consultivo para hacer el primer laboratorio de escaneo que es el sistema que se va a utilizar en la transmisión de resultados electorales preliminares el domingo 24 de noviembre. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral en comunicación con Telenoticias. Buenas noches, don David Matamoro Babson. Muy buenas noches, Renato, y a toda su teleaudiencia. Hemos escuchado con detenimiento el comunicado del Partido de Libertad y Refundación. El Tribunal Supremo Electoral ha estado trabajando con mucho ahínco, con mucha responsabilidad en este proceso. El compromiso firmado por los nueve partidos establece claramente que la solución tecnológica a implementar va a ser en consenso con los partidos. Los partidos políticos decidieron no utilizar el sistema ICR, que ahora está pidiendo libertad y refundación que se aplique. En vista de eso, República Dominicana nos informó que sus equipos ya vienen con el sistema integrado del ICR, el sistema de lectura de caracteres, y que era imposible retirar ese software de su equipo y por tanto no podíamos utilizar su equipo. Y ayer fuimos notificados por Paraguay de que el trámite que tienen que hacer ellos en aduanas y en el ministerio de Hacienda no es suficientemente ágil para que venga a tiempo el equipo para hacer los simulacros. De manera que estamos procediendo de manera acelerada a cumplir con esta responsabilidad. Tendremos los equipos aquí a tiempo. Este jueves estaremos haciendo una demostración al Consejo Consultivo de todos los avances del sistema, cómo va caminando, y estamos garantizando al pueblo hondureño un proceso democrático transparente y con un salto cualitativo tecnológico que nos va a permitir, en la noche de las elecciones, contar con las actas de los centros de votación de todo el país en los tres niveles. Reiterarle al pueblo hondureño nuestro compromiso con la democracia y el esfuerzo que estamos haciendo para transparentar el proceso y contar con el apoyo de los partidos políticos y el pueblo hondureño en general. Yo solo le pregunto algo, así, o la pregunta breve y la respuesta breve por cuestiones de tiempo. ¿Tenemos el dinero? ¿Tenemos la certeza de que todo este sistema de transmisión de resultados preliminares electorales ¿lo tendremos a tiempo en el país, magistrado presidente del TSE? Ya habíamos resuelto el tema de Dominicana y teníamos previsto la posibilidad de tener más equipos, se pidió equipo de contingencia, o sea que el dinero está y el equipo va a estar a tiempo para que no haya ningún obstáculo y se pueda implementar el proceso. Libre lo responsabiliza a usted por la falta de transparencia y manipulación, ¿dicen a que está sometiendo el proceso electoral? ¿Qué responde? Bueno, yo creo que cada vez se responsable por sus actos, yo he actuado con toda la responsabilidad, es un pleno que está trabajando para sacar adelante el proceso, las decisiones se están tomando en consenso con los partidos políticos, son los partidos los que han dicho que no quieren el sistema ICR, y en todo caso yo le garantizo, tal y como hemos sido respetuosos con usted, su programa y el medio de comunicación, de que estamos trabajando con la interesa del caso, y en su momento oportuno pues hablaremos con la gente de Libres para que nos den y nos pongan sus criterios y nos expliquen que nos están respondiendo de este tipo de circunstancias. Pero le reiteramos al pueblo hondureño, el sistema va avanzando, está caminando y este jueves tendríamos en vivo la demostración para que lo puedan ver funcionando y avanzando rápidamente en la implementación de este nuevo sistema de transmisión de actas desde los centros de votación. Muchas gracias, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, don David Matamoros.